Muy buenas, estamos aquí en Hearthstone y bueno, me escucharéis algo distinto con respecto a los vídeos anteriores es porque he cambiado de micro, espero que se escuche algo mejor que antes y bueno, creo que era algo importante ya que una parte importante del canal es lo que vosotros veis que el contenido sea bueno y que la calidad de imagen sea buena pero otra parte importante también es el audio que la persona que estéis escuchando la podéis escuchar bien que la entendáis bien y que en definitiva haya una buena calidad de audio y bueno, por eso he decidido comprar otro micro algo mejor ya que en la anterior la calidad de audio dejaba muchísimo que desear y bueno, espero que sea un cambio mejor y que se me escuche aunque sea algo mejor y nada, bueno, vamos a presentar la baraja que os traigo hoy hoy es el último día de temporada con lo cual con el mazo de hoy ya concluiremos con con esta sección que he hecho así de pequeña sección de mazos troll que he intentado traer los últimos días de temporada y bueno, es un mazo, este de aquí es un mazo creación propia y un mazo que probablemente no hayáis visto ya que es un mazo bastante, bastante peculiar y bastante extraño como os he comentado es un mazo que me he creado yo y bueno, lo he llamado todo en uno porque lleva tanto la mecánica de Enzoth con esbirros de último aliento tanto la mecánica de Kazakus que implica no llevar cartas repetidas en el deck y llevamos Kazakus y Solia que ambos utilizan esa mecánica y luego llevamos también sinergias con elementales con lo cual es un mazo bastante, bastante remix bastante mezcla, ¿no? de todo y la verdad es que me ha gustado bastante yo tampoco diría que es un mazo troll, troll hombre, a ver, no es un mazo competitivo super, super competitivo, ¿no? pero bueno, me ha funcionado bastante bien las partidas que he probado y me ha gustado los resultados que me ha dado para ser algo así extraño que se sale un poco fuera de lo normal, ¿no? y bueno, voy a comentaros un poco llevamos bicho de fuego para activar las sinergias de elementales libro albuciente porque es una carta muy muy buena que nos va a dar hechizos de mago con lo cual obtener cartas de la nada va a ser algo muy muy bueno es un mazo con bastante valor el cual es muy complicado quedarse sin cartas ya que tenemos el libro tenemos cartas como la tempestad fulgurante el ise que nos va a dar cartas también sirviente de calimos en definitiva es un mazo que que nos da muchas cartas cartas nos dan cartas de la nada, ¿no? con lo cual tiene mucho valor vermis de maná para sobre todo combatir el early game arcanóloga para robar los secretos que llevamos ayudante de cama de medith en el caso de tener el bloque de hielo pues podremos activar siempre o casi siempre los 3 puntos de daño con lo cual va a ser una carta bastante interesante descarga de escarcha para defendernos sobre todo heyser de llamas para defendernos y activar las mecánicas de elementales ya que nos va a dar un elemental 1-2 glifo primordial bueno, carta muy muy buena de mago que entra en prácticamente el 100% de todos los mazos de mago hasta que rote de estándar esta carta probablemente esté en todos absolutamente todos los mazos de mago con lo cual es una carta muy muy buena mago sangría en total no es porque es un último aliento y porque aprovecharemos ese punto de daño para utilizarlo con las áreas que llevamos y para bueno, para sí, en definitiva también es un esbirro que sale de enzot con lo cual es un esbirro bastante interesante en este deck Piros Piros es una carta muy muy interesante ¿por qué? porque no llevamos tampoco muchos últimos alientos pero tampoco hace falta si robamos Piros porque jugando el 2-2 tiene último aliento cuando lo maten volverá a nuestra mano como un 6-6 que también tendrá último aliento y si ya nos matan el 6-6 y jugamos el 10-10 pues al final nos saldrá el Piros 2-2 y el 6-6 con lo cual en ese aspecto enzot tendrá mucho más valor y además si revivimos el 6-6 luego nos dará otro 10-10 en ese sentido Piros es una carta muy interesante además es un elemental con lo cual podemos activar las energías de elementales con esta carta también tempestad fulgurante pues bueno otro elemental y otro último aliento añade un hechizo de mago aleatorio a tu mano cuando muere los 2 secretos para aguantar intelecto arcano para robar poción volcánica para limpiar y sobre todo contra mazos así más bien agro estilo druida agro y demás trepador de alquitrán para defendernos y también porque es un elemental bola de fuego para defendernos elemental de agua porque es un elemental muy muy fuerte de los mejores elementales de mago por 4 manas un 3-6 es muy complicado de remover salvo contra un sacerdote o algo así y bueno el efecto de congelar también es muy muy bueno kazakus que es una de nuestras principales condiciones de victoria y bueno ya sabemos todos lo fuerte que es esta carta tiene mucho valor y por ejemplo aquí revivir esbirros de último aliento luego si mueren otra vez van a salir con enzot por duplicado o sea carta con mucho valor marea de vapor que es una carta nueva y bueno dice que si jugaste un elemental del turno anterior te da esta carta el Geyser de Llamas y de stats va a estar bastante bien no sería mejor un 4-5 pero bueno está bien Polimorfia para quitarte algo molesto estilo Tyrion o algo así Elise la Pionera para que nos meta el pack de un Goro y bueno y no nos quedemos sin cartas y tengamos más valor en la baraja Sirviente de Calimos también para sacar cartas de la nada Cairn porque es un último aliento muy muy fuerte y con enzot pues va va a venir bien Meteorito para limpiar Ventisca para congelar y limpiar Clamalumbres porque es un esbirro muy muy bueno en mazos de elementales es incluso mejor que un portal ya que el portal el esbirro que nos deje será de coste 5 y por lo general va a ser peor que un 6-6 salvo que te ponga no sé cosas como el 7-8 de Chaman provocar pero es bastante raro que te ponga cartas mejores que un 6-6 fogonazo para para limpiar y Solia Solia es una carta muy muy buena en este tipo de barajas ¿por qué? porque el valor que tiene es muy es muy grande puedes jugar incluso una poción de Cazacus de 10 manás tirándola después de de Solia un fogonazo un meteorito una ventisca es muy muy buena carta Solia en este tipo de barajas y luego llevamos en Zod para revivir todo lo que lo que os he estado comentando y nada la verdad es que es una baraja que me ha gustado bastante me gusta bastante el tema de crear barajas y demás y bueno ya el mes que viene empezaremos con con cosas nuevas probablemente barajas más baratas para y más asequibles para todos ya que este tipo de barajas son bastante caras y es complicado ¿no? supongo que será duidad agro la tempestad fulgurante no me interesa mucho el glifo puede estar bien y Cazacus para buscar el efecto de 4 puntos de daño a todo puede no estar mal me imagino que será duidad agro quizás sea quizás no es que la mayoría son duidad agro vale vamos a jugar el glifo cono de frío puede no estar mal reflejo exacto cono de frío supongo hombre esto podríamos jugarlo en el 3 el intelecto arcano junto con la tempestad es que el cono de frío realmente no matamos mucho con el cono de frío no matamos solo aguantamos y esperar que Cazacus te de la poción vamos a coger el intelecto y en el siguiente turno lo jugamos junto a la tempestad moneda araña araña vale vale pues vamos a robar polimorfia en Zod que no nos va a servir en este tipo de enfrentamiento en Zod no no es una carta que busques porque no le vas a llegar a sacar el valor y aquí supongo que jugamos Cazacus y buscar buscar la poción de 4 mira bueno aquí podemos jugar el cono de frío es que esto no quiero que ataque ese es el problema incluso jugar una polimorfia aquí que claro Cazacus aquí esto solo me da tempo o sea me da esto solo me da me pregunto me da me da tiempo para para aguantar un turno más el cono de frío pero al siguiente turno voy a tener el mismo problema porque no llega el fogonazo hasta el 7 quizás hacer polimorfia al 3-3 y ya está y al siguiente turno tirar cono de frío sobre esto la cosa es aguantar hasta el fogonazo si aguantas hasta el 7 medianamente bien puedes hacer algo pero es tan complicado es que la cantidad de daño que tiene es absurda nada contra este matchup supongo que es buscar la poción volcánica y intentar aguantar no hay mucho más no hay mucho más intentar aguantar jugando la poción volcánica es un buen matchup o sea es una es una buena una muy buena carta aquí si entraría el fogonazo pues bueno pero todavía no es turno de fogonazo bueno si se mata ya vamos si entraría el fogonazo antes supongo que contra matchups agresivos pues complicado ¿no? complicado vamos a ver si nos toca algo menos agresivo pero a ver contra matchups agresivos si te entran las cartas adecuadas yo supongo que que no hay mucho problema vale eh que ir mi mago sangre en total no me interesa trepador de alquitrán y marea de vapor puede no estar mal es lo que busco no me lo voy a quitar todo me interesa la vermis me interesa una salida medianamente decente el ayudante de cámara de medir no es bueno sin tener el secreto es que encima es agro encima es agro pues igual aquí tengo que jugar por tempo los bichos perdona te estás quemando para que no me me intente estompear porque si no hago nada te empieza a llenar la mesa y y vamos no te imprimo pantano vale aquí igual poder de héroe y matar el 0-3 porque el glifo de momento es que el 0-3 es molesto la verdad lo bueno que tenemos la ventisca de aquí podemos sacar igual algo interesante algún área del glifo también tenemos kazakus con lo cual pero es que este mazo te llena demasiado te llena mucho la mesa el chamán le limpias mesa y enseguida te vuelve a llenar te la llena muy rápido la verdad y luego con el ansia de sangre te te mete daño de una forma que bueno mira arcanóloga también es otra opción pero supongo que aquí es mejor el glifo bueno en principio no vamos a vamos a jugar la arcanóloga a ver del glifo podría haber descubierto algo interesante que pudiese jugar hasta por uno este turno pero bueno prefiero tener esbirros en mesa en principio y bueno siguiente turno voy a jugar cazacus sí o sí el glifo quizás en en un futuro cuando sepa fijo que voy a poder jugar lo que me dé no sé qué se está pensando lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vale voy a hacer cazacus aquí vale poción volcánica es buena la poción volcánica contra matchups agresivos es de lo mejorcito y supongo que coste 5 7 armadura 5 de daño pues 5 de daño supongo supongo que es mejor un 5-5 que los de los que hayan muerto porque lo que ha muerto es bastante malo sí 5-5 y bueno 5 puntos de daño si me juega una cosa de las profundidades o algo así pues 5 puntos de daño que van para la cosa de las profundidades y si no pues jugaremos el olifo o algo así es que 5 puntos de daño a la cara no sé prefiero hacerlo sobre algún esbirro creo que tiene bastante más valor me pregunto llama la truquenica vale ahí está la cosa ya está para eso lo hemos escogido y Kairn el problema es que me puede tirar un maleficio si le le tira aquí un maleficio ni tan mal ni tan mal pero si se lo guarda a ver aquí probablemente aquí haya buscado el poder de hechizos para para ver si le salía el de hechizos y y con la con el ha de lightning matarle matar es mira eso es que es es bastante claro es bastante claro la verdad y yo supongo que aquí jugamos Kairn aunque nos estamos exponiendo mucho un maleficio y no sé si irá la cara otra de armas supongo que cara le puede sacar el valor a un totem lengua de fuego pero bueno si me tira un maleficio aquí pues mala suerte pero bueno no podemos estar jugando toda la partida en torno a un maleficio y cuanto antes juegues Kairn más probabilidades hay de que de que no lo tenga ¿no? pero y bueno está claro que suicidarlo pronto para para que no le pueda sacar valor a ese maleficio en caso de que se lo pude vale pues vale no lo tiene pues pues creo que voy a pegar aquí con esto y aquí incluso puedo tirar la primera ventisca o la poción lo que pasa es que la poción afecta a mis esbirros es que claro la ventisca tendría que pegar 5 puntos de daño aquí para matarle esto vamos a tirar la ventisca y ya está estamos perdidos y bueno aquí matar vale que aquí de aquí va a salir otro 1-1 pues bien pero bueno tampoco supone mucho problema elemental de tierra hostias pues menudo bicho que le ha dado pues aquí supongo que buscaremos respuestas para esto también podemos tirar la bola de fuego pero bueno vamos a robar primero o sea vamos a tirar el glifo a ver lo que nos da vale no va no me gusta intelecto arcano supongo robamos robamos vamos a robar sol ya tenemos vamos a hacer así la barrera tampoco está puedo robar puedo robar también así 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 y bueno le dejamos pero a ver le estamos metiendo también bastante presión en la cara que me tire algo algún área pues bueno que me la tire si quiere que me he tirado un área vale 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 la verdad puedo tirar solia y robar también puedo tirar el ise vamos a tirar el ise el ise no hay otro y bueno la partida está medianamente controlada medianamente dale 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 vale le tradeo el elemental directamente no le veo mucho sentido va a ser así tenemos en Zob ya incluso lo podría tirar ya y que se acabe la partida enseguida a ver esto no muere pero o sea esto no ha muerto estaría bien que muriese esto vamos a hacer así así polimorfia vale está así y cuando muera esto ya si tiro en Zotia ya está pero esta partida en principio debería de estar ganada bien vale vale pues vamos a hacer así incluso así podríamos también haber gastado esto pero bueno va no tiene cartas incluso hacer así y al siguiente turno también podemos tirar el clamalumbre si queremos pero vamos siguiente turno en Zotia ya está en Zotia vamos a jugar no hay prisa no hay prisa ya se rinde el solo así que no no hay prisa sin jugar en Zotia al final no hay prisa no hay prisa este mazo este mazo funciona un poco así controlando bastante la mesa y demás siempre y cuando te dejan claro vale pues en Zot no lo quiero el intelecto arcano puede no estar mal pero no no me no me no me no me no me mola no me mola esta mano pero bueno es la que nos ha tocado así que no sé qué tipo de mago será no es lo que buscamos hola hola así para robar básicamente bloque de hielo el arcanóloga tampoco está mal bloque de hielo ya podemos jugar el arcanóloga vamos a jugar el arcanóloga aunque no juguemos en curva bueno el bloque de hielo todavía no es tan imprescindible incluso podemos hacer kazakus y robar alguna poción de 10 que esté bien y jugarla con solia siempre y cuando no afecte a nuestros esbirros yo creo que sí vale 10 de armadura puede estar interesante si es una freeze con lo cual la voy a coger y 6 de salud a nuestros esbirros por ejemplo está bien y si tenemos la mesa en el bueno por ejemplo a solia le dará 6 puntos de salud con lo cual bastante bien ¿no? descarga va aquí podemos jugar la barrera porque esto bueno podemos jugar el sirviente también aunque no nos dé la sinergia para tener esbirros en mesa es que esto es bastante lento también podemos jugar el rifo pero y esto en el siguiente turno vamos a jugar el rifo a ver el tomo del cabalista está bastante bien pero no sé si es lo que busco ahora mismo quizás mejor un portal es que ya tenemos bastante valor en las cartas me pregunto esto pasaría a costar 5 vamos a coger el tomo venga vamos a hacer el iris y vamos a hacer esto y siendo una freeze pues la la armadura es un portal mira podemos hacer esto vamos el otro secreto hacemos en el siguiente solia y poción de kazakus una pena ya le ha salido un mal esbirro no está mal es que de momento no me interesa tal vez hacer eso vamos a vamos a vamos a hacer así así me interesa me interesa que haya también algún que otro esbirro más para que le dé esa luz y que sea molesto de quitar para el para el mago yo yo tengo yo también tengo otro así que bola de fuego vale pues aquí vamos a robar un zot esto vale pues vamos a jugar tomo el cabalista y vamos a hacerte encastar canóloga vale clamalumbres está bien la cuestión es al esbirro o a o a la cabeza al esbirro al esbirro perdemos daño pero vamos a hacer esto portal supongo poción de polimorfia bueno porción de polimorfia si me tira algún esbirro así estilo el me pregunto la alestraza y demás pero portal vamos a coger el portal y siguiente turno pues vamos a tirar vamos a ver si nos deja tirar solia puede ser un contrahechizo creo que merece la pena gastar esto por si es un contrahechizo o un copiar o algo así a ver lo bueno es que tenemos armadura lo bueno entre comillas vamos a hacer así vale no es puede ser un copiar métete al poder tampoco es y vamos a hacer así así barra la hola vale pues vaporizar no hay igual vale y tendremos que ir empezando a ir a la cara eso probablemente eso probablemente será la el bloque y tenemos que que robar las cartas las cartas de último aliento y ahora para mi próximo truco vamos a hacer así porque porque hombre estoy a 30 estoy a 30 más 10 de armadura pero me hace al estraza y y me puede llegar a bajar bastante esa luz con las pirosplosiones y así no han muerto esbirros así me interesa robar piros sobre todo piros es una carta que me interesa robar y y kairn también perdona te estás quemando vale pues aquí puedo tirar el fogonazo perfectamente y debería ir planteándome un lugar en el zot vale aquí puedo tirar una folimorfia y ya está no es lo que busco vale vamos a pasar piro explosión vale si gasta el burst pues no creo que mira le vamos a sacar valor al meteorito y todo a ver si no tiene una folimorfia para esto estaría bien incluso incluso también hubiese sido la opción no bajarlo este turno y matármelo también hubiese sido que igual que igual hubiese sido hasta la opción más correcta pero no suelen llevar polimorfias salvo que se lo dé el tomo del cabalista o algo así o un glifo o algo así pero me interesa que muera para bajarlo con el zot y y y el 6-6 también le haremos así 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 y podemos incluso bajar el piros ya yo creo que sí puedo matar esto pero bueno entre comillas la cosa es que cuando baja en zot él no creo que pueda hacer gran cosa vale 18 de armadura pues ya lo va a tener complicado bastante complicado diría yo para para limpiarme ha jugado otro secreto puede ser un contrahechizo perfectamente vamos a hacer así congelarle la mesa congelarle la mesa en principio no creo que no es necesario en principio creo que puede tener más valor en el futuro se está quedando en partidas bastante largas la verdad vale vale aquí supongo que jugamos que jugamos en zot o bueno podemos hacer poción volcánica el ise y ya el siguiente turno jugamos en zot tiene que tener al estraza ya en la mano casi seguro vamos la cuestión tendrá daño vale pues ha perdido yo creo volador del sino vale y que ventisca volador vale me da igual porque estas cartas me van a volver a la mano con lo cual vamos a hacer pack de un goro mira otra el ise no está mal y nada pingar a la cara bien el problema es que al morir no voy a tener espacio para todo con lo cual voy a tirar cartas que no me interesen como por ejemplo esto y quizás hasta esto no me interesa portar vale una pena se nos va esto vale vamos a hacer así vale hacemos así podemos jugar el otro piros junto a esto vale el 10-10 tenemos 3 o sea tío vamos a hacer un poco de DM pero era imposible que me ganase porque ha gastado todo el daño si es que ha gastado una barbaridad de daño pero una barbaridad o sea no no sé cómo iba a ganar eso está claro que vale si me bajas a la estraza pero te queda daño en la mano para había gastado la pyroexplosión había gastado todo no creo que pudiese hacerme el suficiente daño a la cara y nada bueno una baraja distinta supongo que contra cosas más controleras irá mejor y contra agro pues se puede defender se puede defender no es para nada imposible porque llevamos áreas y por ejemplo la poción volcánica contra agro es bastante buena y nada no me enrollo más que probablemente se haya quedado bastante largo el vídeo y nada nos vemos en el siguiente vídeo y comentad a ver si os gusta más el audio de ahora o si notáis mejoría y tal